¡Hola! ¿Cómo estás? Queremos realizarlas, como por ejemplo tocar un instrumento, hacer algún ejercicio, pintar, esto y muchas más actividades aprenderemos en este video. La primera actividad que vamos a aprender es la que está realizando la persona en esta imagen. ¿Sabes qué actividad es? Es nadar. ¿Sabes cómo se dice nadar en inglés? Se dice swim. Entonces decimos go swimming, ir a nadar. Go swimming. Esa W se pronuncia como una U. Swimming. Go swimming. Ir a nadar. Mucha gente también disfruta hacer en su tiempo libre esta actividad. ¿Has ido alguna vez a hacer esta actividad? Es pescar, ¿cierto? ¿Sabes cómo se dice pescar en inglés? Se dice fishing o fish. Pero ir a pescar podríamos decir go fishing. La tercera actividad es una, yo creo, de las más comunes. Actividades que realizamos después, en la tarde, podemos hacerlo con nuestra mascota, como ella lo está haciendo. Es ir a andar en bicicleta. También estamos haciendo un ejercicio, ¿cierto? Andar en bicicleta, podríamos decir en inglés ride a bike. Andar en bicicleta. Ride a bike. Una de las actividades que también se pueden realizar, pero ahora dentro de nuestra casa, o por ejemplo, cuando no queremos salir o no queremos hacer una actividad afuera, también podemos hacer este tipo de actividades, como el que está haciendo ella. Ella está leyendo. ¿Cómo se dice leer en inglés? ¿O leer un libro? Read a book. Claro, quizás no estás leyendo un libro, quizás estás leyendo un cómic. Podrías decir read a comic. O por ejemplo, una revista. Read a magazine. Read es el verbo leer. Específicamente veremos ahora read a book, que es leer un libro. Esta es una de las actividades más comunes hoy en día. Es cuando tú quieres buscar alguna información o entretenerte con alguna información, buscar en internet, alguna imagen, algún video. Eso es navegar en internet, buscar distinto tipo de información, video, imágenes, en internet. ¿Cómo se dice navegar en internet en inglés? Se dice serve the net o serve the internet. Net es la abreviación de internet. Serve the net. Esta también es una de las actividades más comunes dentro de los niños y niñas. Es jugar a la pelota o jugar fútbol. Esto también puede entretener y también es un deporte a la vez. ¿Sabes cómo se dice jugar fútbol? Play soccer. Very good. Play soccer. Esta también es una de las actividades más comunes que se hacen hoy en día, que se realizan hoy en día y que anteriormente no eran tan comunes. Pero hoy en día cada vez se hace más frecuente encontrarlos haciendo esta actividad a los niños. ¿Sabes cómo se dice esta actividad? Jugar videojuegos. ¿Y cómo se dice en inglés jugar videojuegos? Play videojames. Play videojames. Esta es una de las actividades también que mucha gente realiza en su tiempo libre. Ya que no solamente realizamos una acción o una profesión, también a veces nos gusta hacer otras cosas, como aprender a tocar un instrumento. En este caso estamos hablando del piano. Hay mucha gente que toca piano. ¿Cómo se dice tocar piano? Play piano. Play puede ser tanto como jugar o como tocar un instrumento. También aplica para instrumentos. Play piano, play guitar, para distintos instrumentos y también para jugar, como jugar algún deporte. Play soccer, por ejemplo, el que vimos anteriormente. A veces también se toma como actividad el ir como familia a comprar. Esto también se toma como actividad ya que disfrutamos el tiempo libre haciendo esta actividad juntos. Como familia o a veces para poder regalar cosas a otros miembros de la familia. ¿Cómo se dice esto? Dice comprar, ir de compras. Se dice shopping. Shop es tienda de compra o comprar. Shopping es ir de compras. Es la acción. Mucha gente también toma interés en la fotografía. En tomar fotografías y cuando tienen tiempo libre van a lugares donde encuentran lugares bonitos o donde puedan tomar fotografías bonitas o algún lugar de interés para ellos para poder capturar. ¿Cómo se dice tomar fotografías? Take photographs o take photos. Photos es la abreviación de photographs. En vez de fotografías, fotos. Take photographs. También, como decíamos anteriormente, mucha gente aprende a tocar nuevos instrumentos. Si la anterior era play, piano, ¿cómo decimos tocar guitarra o tocar la guitarra? Play guitar. Play de tocar y guitarra, que es la guitarra. Y finalmente, muchas familias también ocupan su tiempo libre en ir al parque y comer algo allá y estar haciendo actividades o distintas actividades junto a la familia. Puede ser cerca de un lago o en algún parque o lugar que sea muy bonito para disfrutar. ¿Cómo se llama esta acción? Ir de picnic. ¿Y cómo se dice en inglés ir de picnic? Have a picnic. Tener un picnic. Have a picnic. Ahora, haremos un review, un repaso de las free time activities, de las actividades del tiempo libre, que acabamos de ver. Vamos a verlo en tres secciones. La primera sección es... ¿Qué actividad es esta? ¿Te acuerdas cómo se decía ir a nadar? Go swimming. La segunda actividad que vimos... Pescar. Ir a pescar. ¿Cómo se decía pescar? Go fishing. Ir a pescar. Tercera actividad. Andar en bicicleta. ¿Cómo se decía andar en bicicleta? Ride a bike. Very good. Y la última... Leer un libro. ¿Cómo se decía leer un libro? Read a book. Repite después de mí para que mejoremos tu pronunciación. Go swimming. Go fishing. Ride a bike. Read a book. Very good. Vamos a ver la segunda sección. Muy bien. En la segunda sección de Free Time Activities, la primera que veremos es... Esta. Que representa navegar en internet. Ocupar internet. Estar en internet. Surf the net. Very good. Segunda actividad. Jugar fútbol. ¿Cómo se decía jugar fútbol? Play soccer. Very good. Tercera. Jugar videojuegos. Play video games. Very good. Y la última... Tocar el piano. ¿Cómo se dice tocar piano? Play piano. Very good. Entonces, repite después de mí y así mejoramos tu pronunciación. Surf the net. Play soccer. Play video games. Play piano. Very good. Y en la última sección tenemos de Free Time Activities. Comprar. ¿Cómo se decía comprar? Shopping. Very good. La segunda... Tomar fotografías. ¿Cómo se decía tomar fotografías? Take photographs. O take photos. La tercera es... Tocar guitarra. ¿Cómo decíamos tocar guitarra? Play guitar. Very good. Y la última... Ir de picnic. O tener un picnic. Have a picnic. Entonces, repite después de mí. Shopping. Take photographs. Play guitar. Have a picnic. Very good. Estas son todas las actividades que veremos en este video de el tiempo libre. Y las acciones que se realizan en el tiempo libre. Ahora vamos a hacer unos ejercicios. A continuación, realizaremos un ejercicio con respecto a las actividades que acabamos de aprender. Lo primero que debes hacer es mirar la fotografía que aparece en tu dispositivo. Aparecen muchas personas realizando distintas actividades. Yo a continuación te voy a mostrar distintas actividades que hemos aprendido. Y nosotros debemos escribir el número de cada uno sobre la persona que está haciendo la acción que corresponde. Veamos. Las acciones son... Ride a bike. Número dos. Have a picnic. Número tres. Play guitar. Número cuatro. Take photos. Número cinco. Read a book. Estas son las cinco actividades que debemos buscar en la imagen que aparece del parque. Debemos buscar las cinco personas que están realizando estas cinco acciones. Te voy a dar cinco segundos para que busques. ¿Puedes encontrar alguna de ellas? Vamos uno por uno. El número uno, number one, dice ride a bike. Esta acción era andar en bicicleta. Very good. ¿Cuál persona está haciendo esta acción? Yo puedo ver dos, ¿cierto? Hay dos personas que están haciendo esta acción. Están andando en bicicleta. Debemos escribir el número uno de ride a bike sobre la persona o el lado de la persona que está realizando esta acción. Entonces escribimos número uno al lado de la persona. En este caso yo elegí al niño que está andando en bicicleta. Número dos. Have a picnic. Busquemos a las personas que están teniendo un picnic. ¿Los encontraste? Yo también. Están al lado del lago, ¿cierto? Entonces escribimos el número dos. Número tres. Play guitar. Busquemos quién está playing guitar. Número tres. Está ahí. Está tocando la guitarra. Número cuatro. Take photos. ¿Quién está haciendo esta acción? Very good. Está tomando fotografías. Y la cinco. Read a book. ¿Quién está haciendo esta acción? Yo estoy viendo dos personas que están realizando esta acción. Están leyendo un libro. Muy bien. Él está leyendo un libro, ¿cierto? Está haciendo esta actividad. Read a book. A continuación, realizaremos el exercise number two. ¿Qué debemos hacer? Vamos a leer una definición de una de las dos actividades que aparecen en esta pantalla. Tenemos ir a pescar, go fishing o play guitar. Tocar la guitarra. Leamos la definición. Dice, the activity of catching fish, either for food or as a sport. ¿Qué crees tú que puede ser? ¿Cuál de las dos actividades del tiempo libre está definiendo? Dice, la actividad de capturar pescados. Puede ser para comida o como un deporte. Entonces, ¿cuál actividad? Go fishing o play guitar. Go fishing. Very good. Es la actividad de capturar pescados, ¿cierto? Ir a pescar. Very good. Y el último ejercicio, exercise number three. Leamos la definición. The activity of buying things from shops. La actividad de buy, ¿qué era el verbo buy? Buy es comprar. La actividad de comprar cosas de tiendas. ¿Será read a book or shopping? ¿Cuál de esas dos actividades crees tú que es? Shopping. Very good. Es la actividad de comprar cosas desde tiendas. Very good. Well, this is the end of this video. Este es el final de este video. Espero que hayas podido aprender junto conmigo vocabulario relacionado con free time activities, de actividades del tiempo libre. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna pregunta, no dudes en consultarme. Que estés muy bien. Goodbye. Goodbye. Bye.